Como hemos manifestado, esta ley para nosotros nos permite generar un mercado muy interesante que Mendoza no puede desperdiciar. Ahora hemos estado trabajando para traer proyectos a la provincia, hemos estado trabajando para crear herramientas para que las empresas provinciales puedan incorporarse dentro de las cadenas productivas necesarias para que la energía renovable sea una realidad. Y ahora lo importante es que las empresas conozcan esas herramientas, se inscriban en los programas, trabajen juntas, trabajen de manera coordinada, se potencien entre ellas para que Mendoza no pierda la oportunidad de crear empleo a partir de la oportunidad que nos genera el nuevo mercado de las energías renovables en Argentina. Apostamos fuertemente a que ya la aposta sea levantada por los emprendedores privados, que desarrollen proyectos y a partir de acá se transforma esto en un mercado realmente sustentable desde el punto de vista de la creación de proyectos. Vamos a estar trabajando, yo recién en la apertura hablaba de los ejes del Plan Productivo Nacional, entre ellos el acceso al financiamiento. Creemos que es clave para los productores y para las empresas que trabajan en este sector que puedan generar, tener buenas condiciones crediticias. Y para eso estamos trabajando en algunas líneas específicas a través del Vice, con algunos bancos también locales para poder trabajar en eso, para que puedan las empresas tener un buen financiamiento a buenas tasas. Mendoza claramente tiene un potencial enorme, se encuentra entre las principales provincias que tiene, porque tiene la diversidad sobre todo, no es estrictamente uno de los sectores, como puede ser algunas provincias del norte que tienen muy fuerte en lo solar, pero no tanto en los otros. Realmente Mendoza tiene una matriz diversificada y que apunta un poco a lo que estamos haciendo hoy, este trabajo del clúster y de trabajar con las empresas locales para detectar toda la potencialidad que tienen. Creemos que hay muchas empresas que son sumamente productivas y competitivas, menocinas, pero que no sabían todavía todo el potencial que pueden tener para este sector. Y en eso estamos trabajando, en descubrir eso, en descubrir cuál es la demanda que pueden llegar a tener, en acercar la demanda con la oferta, y creo que a eso va a atraer el clúster que estamos lanzando hoy. ¡Gracias!